El gobierno del cambio rehabilita la presa El Peaje. Abandonada durante más de 30 años por la herencia maldita, hoy el gobierno estatal asume el compromiso de brindar mantenimiento a esta presa. Gracias a esto, en la próxima temporada de lluvias, se captarán 10 millones de metros cúbicos de agua que beneficiará a un millón de habitantes de la zona metropolitana de la capital. En el gobierno del estado, atendemos con prontitud y eficiencia las necesidades de la gente. Potosí para las y los potosinos